Hablamos de un allanamiento que se produjo en calle La Prida al 1700. Se secuestraron autopartes, se secuestraron también dinero y otros elementos que estarían vinculados a la actividad que realizan los motochorros. Justamente este allanamiento se produjo, como decíamos, en calle La Prida al 1700 y estos son algunos de los objetos que justamente fueron recuperados. A partir del robo de una rueda de auxilio de una camioneta en Barrio Sur, la justicia descubrió que en esta propiedad ubicada en La Prida al 700 vivía una banda de motochorros. En el día de ayer la policía allanó esta vivienda que además habría estado usurpada. Los elementos incautados fueron tres handys, uno con la frecuencia policial, dinero en efectivo, 24 billeteras y monederos de damas, chapa y credencial identificatoria de la policía de Tucumán, 10 DNIs de distintas personas, 3 licencias de conducir, 5 tarjetas de crédito, 3 estéreos, un reloj taxímetro, 5 gatos mecánicos, un elemento de hierro de fabricación casera en forma de letra T y un GPS. Los vecinos dijeron que había mucho movimiento alrededor de esta vivienda de autos y camionetas que entraban y salían y también de personas que custodiaban la entrada a la casa. Ya sea por temor o por desconocimiento, prefirieron no brindarle el testimonio frente a las cámaras.